Para que siga la fiesta, aquí estoy, María de los Ángeles En tus momentos, mucha alegría, los dos felices llenos de vida Tú me querías, yo te amaba y que a la iglesia tú me llevabas Un vestido blanco, velo de seda, tú me decías que bien te queda El señor cura, nos bendecía, que sean felices toda la vida Embálate a otro nivel Música El día que yo me muera, será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable El día que yo me muera, será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto, quieranme como son Si ahora estoy convencido, espero que me perdoñen Juanita Urbano La estrella de América Y Me habla la gente porque te amo Como una cera pasión Hablan de ti porque me quieres, sin ninguna condición Y es que les vuelve la envidia y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Música Yo sé que te vas amor Vengo a darte mi último adiós Yo sé que te vas amor Vengo a darte mi último adiós Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que en verdad te amó Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que en verdad te amó Amor, amor, que te vas, te vas para no volver Amor, amor, que te vas, te vas para no volver Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te debes Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te debes Música Chura, chula, chula Quiero olvidar una pena, quiero olvidar un dolor Quiero olvidar una plena, quiero olvidar un dolor Tomándome copas hielas, de este maldito licor Tomándome copas hielas, de este maldito licor José Rodríguez, el ídolo del Ecuador Vuela, vuela, papelito, por las calles de mi amor Vuela, vuela, papelito, por las calles de mi amor Que bailando el paseíto, olvidamos el dolor Que bailando el paseíto, olvidamos el dolor Cuando yo era solterito, me llamaban picaflor Cuando yo era solterito, me llamaban picaflor De las chicas de mi barrio, la más linda era mi amor Y aquí estoy otra vez, cantando solamente para ti Margarita Está mezclando, está mezclando Junior DJ, Junior DJ La mujer de ahora se viste de moda La mujer de ahora se viste de moda Zapatitos blancos aunque ella no coma Zapatitos blancos aunque ella no coma Se pintan las uñas, salen a pasear Se hacen permanente, salen a buscar A buscar al tonto pa' hacernos gastar A buscar al tonto pa' hacernos gastar Música 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 Gracias por ver el video